Y afloja el cuerpo porque llegó la hora de que se burle usted de nosotros, que son los bloopers de Ventaneando. Cariño, te vas a ir de cacería. Traigo unas granadas que no veas. Traigo unas granadas que no veas. Ya sé, ya lo fuiste a echar varias por ahí al camerino. Y un rifle que hay. De alto impacto, de alto calibre. ¿Vieron cómo hace? Quiso ser seria, pero se le hacía... Agua a la boca. Tuvo que pasar saliva tres veces. No, acababa de tomar agua, fue por eso. Oye, a ti te han picado abejas, ¿no? Sí. En la parte, ¿no? Y a mi mamá le picó una avispa. Y duele horrible que te burlaste de ella, pero... Me burlé de ella, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y a ti se te inflamó? No. ¿Lo recordaste? Ah, sí. A mí me han picado abejas en todas partes, público. ¿También duelen? Sí. También duelen. ¿En la parte? ¿En la parte? Me picó una oveja. Cerca. A mí en los pies. En la ingle me picó. ¿Y a tu mamá se le pasó? No, se metió por el traje. Ya ves que buscan... Van a lo bueno. Van a lo bueno. Van a lo bueno. Dijo, aquí hay buena miel. Aquí hay buena miel. ¡Qué asqueroso eres! ¿Pero por qué? La buena miel, oye. Aquí hay buena miel. Miel de abeja. De la flor de... ¿Cómo se llama la flor? Acahual, que es delicioso. Mira, tú como eres un ser de obscuridad, solamente puedes tener miel de abeja. De flor de acahual. Miel de abeja. Ay, qué buen juego de palabras. Oigan, pero fíjense que el obsequio que le dimos es que hicimos intercambio. A mí me encanta. Y estaba rico. ¿Te trajaste tus palabras? Sí. ¿Sí te los comiste? Una molinita. Pues sí, pero ya que vio que no estaba la Kira en su casa, mire usted. Ay, no. La casa de la amante de la fritanga. Mire usted, ¿eh? Estaban calientitos. Sí, 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 sí. Así que hago bien. Pero yo pensé que le daba su bien y todo a la Kira. Qué rápido. Mira, ahí estaba la plaquita de la Kira. Fíjate. Ay, no, jamás. Ay, no. Qué cruel. Mira cómo chilló cuando le... No. Lo primero que le hicimos fueron las dos patitas, ¿no? Ya. Y el adobado. Y el adobado. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.